Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se ve el calendario, que el mundo se vive en la intensidad de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya es que amigos, la selección de México se enfrenta a Estados Unidos en partido amistoso. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que la selección de México vencerá a Estados Unidos. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no serán transmitidos, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, la selección mexicana enfrenta a la selección de Estados Unidos en partido amistoso. Así es amigos, este partidazo se va a jugar este miércoles 19 de abril, y dará inicio a las 8 de la noche en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, este partidazo amistoso se va a jugar en el estadio de la Universidad de Phoenix en Estados Unidos. Cracks, por un lado tenemos a la selección de México, los dirigidos por Diego Coca, como recordaremos, vienen de enfrentar a Jamaica en cancha del estadio Azteca. En esa ocasión amigos, a México no le fue nada bien, ya que terminaron por empatar 2 a 2. Amigos, para este compromiso como no es fecha FIFA, algunos jugadores de la gama de los europeos no estarán convocados, por lo que únicamente podremos ver a los seleccionados de la Liga MX. Estados Unidos, por su parte, los gabachos, vienen de golear 7-1 a la selección de Ghana, llegan bastante bien, llegan bastante consolidados. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México y los Estados Unidos lo podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, este partidazo lo podrá seguir por el canal 5 de Televisa, y también va por el canal de Azteca 7, y dará inicio a las 8 de la noche en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.